Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el que vamos a hablar del capítulo 98 de Mokushiroku no Donkishi que ha sido un capitulazo y para empezar empezamos con esta portada que es bastante bonita de nuestra querida Isolda. Nada más empezar el capítulo vemos que Teninich ya ha sido derrotada y Percival la toca con un palo para ver si está viva y mientras tanto Donny dice que ella no era el problema y que el problema era el viejo de barba negra y gafas. Ya está tío, lo dice, sin más. Donny dice cuál es el problema y ya está, sencillo. Entonces Donny y Chiron empiezan a discutir porque Chiron quiere avisar a Tristan para que no tenga cuidado pero Donny le quiere decir a Anne y a los demás porque Macduff anda suelto por las calles y Donny es el amigo que todos queremos tener porque cómo se preocupa por los demás, es que eso es maravilloso. Cambiando de escena Tristan le pide a Yoladio que ya desactiva la interferencia para que sus amigos puedan encontrarle pero Yoladio le dice que no lo va a hacer ya que teme a que Arthurs los esté escuchando y además Yoladio dice que sus amigos fueron secuestrados del reino de los demonios que es donde reina Feldris. Por lo cual, ¿le habrá pasado algo a Feldris? Porque recordemos que Arthurs odia mucho a Feldris ya que Feldris invadió Camelot en su presencia. Y Yoladio sigue mareada y se asienta en el suelo porque ya no puede continuar andando. Entonces Hader le dice a Yoladio que probablemente se enfade por lo que le va a hacer pero le empieza a chupar la pierna diciendo que esos son primeros auxilios. No sé yo eh si esos son primeros auxilios eh. Yo creo que este quiere chupar piernas. Hader está en su pic y no se lo está creyendo ni él que la chupa la pena a Isolda. Y ya pues oye si cuela cuela y le propone una cita a Isolda pero Isolda se ríe y le dice que no le pega hacer eso. Y entonces Hader recula y dice que era broma todo tranqui. Nada mucho Hader está en su pic. Está imparable. Hader ha notado cosas de Isolda y dice pues le voy a decir que la quiero ahora que pasa. Y justo se va a declarar pero en mitad de la frase se corta porque se va el sonido. Y ha aparecido Macduff que como ya sabéis su magia es que quita el sonido y nadie puede hablar. Y bastante jodido porque llega Macduff y empieza a repartir hostias. Y yo he intentado hacerme el que me cae mal y así porque está matando a todos. Pero es que es puto Tegoat. Porque es que le da igual a todos. Mete puntazos a todos. Patadas. Es que va sobradísimo. Tiene que ser un caballero del caos de la elite porque es que menuda comparación entre Macduff y Tanninich y no hay nada que hacer. Macduff está puto loco. Es puto dios. Joder. Hader utiliza un nuevo ataque llamado destello que ilumina todo alrededor y nadie puede ver nada. Y es bastante curioso porque él tiene un ataque que te pone una bola de oscuridad en la cabeza y no ves nada. Y ahora tiene un ataque parecido de ceguera. Lamentablemente Macduff es ciego por lo cual este ataque no lo afecta porque él igualmente no ve nada. Y está con una de seis solda para atravesarle el pecho. Isolda está más para allá que para acá y empieza a subir al cielo y está viendo a dios que es Tristan obviamente. Por el que no lo sepa Tristan es dios y dice yo siempre quise ser tu prometida. Y además recordamos que Isolda es súper guapa y Tristan también. Y vemos como una mano atraviesa la espalda de alguien. Ahora queda saber si es la espalda de Isolda o la espalda de Jade. Porque recordemos que Jade estaba corriendo para salvar a Isolda de Macduff. Yo sinceramente creo que es de Jade. Ya no solo por la ropa sino por el momento que se ha marcado. Y además justo se iba a declarar pero no ha podido hacerlo y el fin de capítulo se llama lo que nunca pude decirte. Eso sí, espero que en el fin de capítulo veamos lo que les pasó en el pasado a Isolda, Jade y Chion. Porque siempre lo están diciendo, que Tristan le salvó, que ahí es cuando empezaron a ser sus simps y así. Y espero que en el fin de capítulo podamos llegar a verlo junto a una posible muerte de Jade. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Decidme en los comentarios.